Buenas, soy Miguel Ángel Biorreta, soy profesor del Colegio Arcángel Rafael de Natación Infantil y aparte del Director de Corte. Hola, buenas, yo soy David Rojas, también soy profesor de Natación Infantil y coordinador de piscinas transescolar del Colegio Arcángel Rafael. Os queríamos comentar un poco qué es nuestro proyecto de la natación educativa. El proyecto de natación educativa no es que hayamos descubierto nada, sino que realmente hemos vuelto a los orígenes de la natación y a hacer una natación evolutiva. ¿A qué se refiere esto? A que no nos centramos en el objetivo final, que es que los alumnos tengan un estilo o que puedan llegar a nadar y competir, sino que nos centramos en la etapa evolutiva de cada uno de los niños. Con lo cual lo que pretendemos es intentar desarrollar todas las capacidades, las cualidades y todo lo que en ese momento el alumno está desarrollando. Los beneficios que tiene este tipo de natación educativa son que el alumno se siente a gusto constantemente en las clases, ya que existe una progresión. Existe una progresión y lo único que hacemos es ambientarla. Vamos por proyectos, una serie de proyectos, en cada trimestre un proyecto diferente, en el cual el alumno se ve inmerso dentro de la actividad y él es parte completamente activa de la actividad.